Ahora sí vamos a cambiar de tema y vamos a sumergirnos en esta historia que ya lleva un año. Estamos a un año exactamente de una fecha muy muy trágica, que fue cuando ocurrió el espantoso incendio en donde vivía Felipe Petinato y en el departamento al que fue de visita Melchor Rodrigo, el psiquiatra de Felipe Petinato. Bien, la noticia es que le han dado el alta a Felipe y lo que yo quiero contar es que invitaron a la producción de a la tarde a esta especie de ceremonia que se hace de alta, de despedida, de un tratamiento y nuestra producción aceptó la invitación, fuimos con cámara, tenemos las imágenes, esto desde el día lunes, pero por supuesto a pedido de un familiar que se trata nada más y nada menos que de Tamara Petinato, que es una mujer que se encarga y está muy cerca de su hermano, lo cuida, lo protege y da la cara y responde. Ella nos pidió que no pusiéramos esas imágenes y respetamos el pedido, lógicamente. Pero en una información que hizo circular el periodista Echegoyen en el Mitre Life, mostró unas fotografías de esa ceremonia que nada tienen que ver con nosotros. Y bueno, y estas imágenes ya circularon. ¿Querías agregar algo, Mati? Es una imagen también en plena internación la que mostró Echegoyen. Exacto, sí. Nosotros tenemos imágenes, por supuesto no vamos a mostrar a Felipe de ninguna manera, pero sí del lugar. Perdón. Sí, decinos, ven tú. Yo hoy estuve hablando con Ivo Cusarida, que está vinculado al instituto donde estuvo Felipe, y él habla que Felipe está en uso de su libertad, que fue dado de alta, que tiene un vínculo de dos conexiones con la gente del instituto vía Zoom por semana, y una visita el fin de semana. Dice que fue recuperado, que su diagnóstico, no lo voy a decir, pero que con la justicia, si él hubiera estado inhibido de la libertad, no hubiera podido salir como ha salido y como está por la calle ahora. La razón, si alguien lo fotografía en la calle, está en su derecho a hacer lo que quiera con la foto, porque está en la vía pública. Totalmente, Ventu. Ahora, la salida de Felipe, digamos el alta de Felipe, también implica que es inminente su imputación en la investigación en esta causa. Fíjense que la investigación está detenida. Imagínense la familia, los amigos de Melchor Rodrigo, todo lo que deben estar sintiendo ante esta pausa eterna de la justicia. Exactamente, a un año y un día, exactamente, de la muerte de Melchor Rodrigo, de aquel incendio en el departamento de Aguilar 2390, en el barrio de Belgrano, e increíblemente un año después, la justicia todavía tiene pericias pendientes. Increíble. Según fuentes judiciales, todavía no está imputado, bajo ningún concepto, Felipe Petinato, está en carácter de investigado, de investigado, ya no de testigo, de investigado, pero no se le hizo ninguna imputación. Lógicamente que eso genera una sensación de falta de justicia en los familiares y los amigos de Melchor Rodrigo, y con mucha razón. ¿Qué falta ahora? Una pericia que, según fuentes judiciales, es clave, y tiene que ver con una pericia, ¿sabés sobre qué? Sobre el sillón, sobre la estructura del sillón, sobre la tela, porque el sillón que estaba en el living es el lugar donde se habría originado, según las pericias, el incendio. Que no se haya hecho hasta hoy es una locura. Bien.